Canto canciones de amor para ti Es el amor que me hace sentir tus sueños en cada momento Es la ilusión que me hace vivir tus besos y mis deseos Con el sol de la mañana pintaremos el amor Con los labios de mi boca una sonrisa y un corazón Quiero brindarle a la luna el amor que yo siento tan solo por ti Quiero gritarle a los vientos que es bella la vida enamorada de ti Eres mi sueño dorado, la fuente que siempre saciará mi sed Porque me siento encantada con esta manera que tienes de ser Con el sol de la mañana pintaremos el amor Con los labios de mi boca una sonrisa y un corazón Recito versos en mi habitación y dibujo corazones Con una flecha sangrando de amor y luego escribo tu nombre Quiero mandarte un mensaje de amor para que nunca me olvides Porque lo que quiere mi corazón que esta historia nunca termine Con el sol de la mañana pintaremos el amor Con los labios de mi boca una sonrisa y un corazón Quiero brindarle a la luna el amor que yo siento tan solo por ti Quiero gritarle a los vientos que es bella la vida enamorada de ti Eres mi sueño dorado, la fuente que siempre saciará mi sed Porque me siento encantada con esta manera que tienes de ser Con el sol de la mañana pintaremos el amor Con los labios de mi boca una sonrisa y un corazón Quiero brindarle a la luna el amor que yo siento tan solo por ti Quiero gritarle a los vientos que es bella la vida enamorada de ti Eres mi sueño dorado, la fuente que siempre saciará mi sed Porque me siento encantada con esta manera que tienes de ser Con el sol de la mañana pintaremos el amor Con los labios de mi boca una sonrisa y un corazón